Hola mi gente yo soy Astronauta23, sean bienvenidos a un nuevo video para este bonito canal y mi meta de hoy es llegar a 2 millones de puntos en este rico juego. Ja ja ja, aquí vengo a arruinarte tu video. Esta vez no voy a pelear contigo. Me tienes miedo. No es que te tenga miedo sino que por tu culpa Youtube me va a borrar el video. Yo que culpa tengo viejo pisado que a Youtube no le gusten tus videos de mierda XD. Bueno mi gente haré como que si no este este niño de mierda, no se imaginan llevo 2 horas grabando este video. Y espero que me apoyen y lo compartan con sus compas. Si quieren adelanten el video para que vean no es difícil llegar a 2 millones de puntos. ¡Oh, no! ¡Oh! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Difícil pero no imposible perros Esto es llegar a 2 millones de puntos En este rico juego dejen sus likes, suscribanse, compartan este video Y chao